Vale, bueno, empiezo, comienzo, comenzamos. Vamos a ver, Transnitria, bueno, subí una diapositiva, un vídeo de una diapositiva hace unos días, hace poco, sobre todos estos conflictos que se han ido desarrollando en la era postguerra fría y hablé un poco del problema que surgió además con la zona de Transnitria, es decir, la región de Transnitria. Transnitria es una región que se indemnizó además de Monlavia, pero esto vino por la desintegración de la Unión Soviética en el año 91, en 1991, entre el 90 y el 91, fue cuando todo ese sistema, bueno, el sistema en sí, al final todos esos, bueno, el sistema colapsó en sí y, bueno, yo provoco, bueno, la independencia, bueno, de lo que dije en la diapositiva, de los 15 estados. Al final, los problemas, tal, que hubo, por ejemplo, guerras civiles en Georgia y, por ejemplo, también en otros países, como ahora mismo además estamos viendo también en Ucrania esa invasión y, bueno, esa guerra civil que viene de la zona del Donbass, es decir, de las zonas de Lugansk y Donetsk, que continúa ahí y además eso, bueno, todo ello, bueno, produjo, bueno, lo que dije desde hace dos meses de la invasión de Rusia a Ucrania en febrero y Transnitria, pues es un dolor muy fuerte para Occidente y para Estados Unidos, más por el que esta zona está justo además cercana, es una especie de divida al final o división del país que está muy cerca de Ucrania y también está muy cerca de países de la OTAN, es decir, está incluso abajo Bulgaria, Rumanía, bueno, digo yo que Bulgaria no, está Rumanía, Rumanía está debajo de... Vale, sí, está, yo he dicho que está en... bueno, en Bulgaria, en Bulgaria no, no. Y, bueno, la BNC separa lo que es Ucrania de lo que es Rumanía, es decir, que está además, está pegado, está pegado y eso puede ser un grave problema y además un dolor de cabeza para todos, bueno, los países occidentales porque está muy cerca y muy cerca está, bueno, al igual que está también cerca Ucrania, es decir, cualquier movimiento y en Transnitria además, hay que decirlo y esto es rápido, bueno, es zona que es aliada de Putin, igual que las zonas que vi y esto el conflicto terminó, bueno, en julio de 1992 y todavía esa zona sigue cercana al régimen de Moscú y es muy peligroso porque eso puede ser un problema, como he repetido ahora mismo, para el mundo occidental y un problema muy serio porque esa zona a lo mejor ahí, yo no sé, esa zona además cercana a Rumanía puede pasar cualquier cosa igual que también está Ucrania cercana a los países de miembros de la OTAN y eso es un serio problema por eso, por ello, no se sabe ni lo que puede ocurrir, si a lo mejor revienta, claro, porque es que como también es el problema es que Monlavia, como Georgia, como Ucrania, como un montón más de países que no están, sobre todo esa zona del este que fueron esas repúblicas soviéticas, quieren unirse a la Unión Europea y claro, eso, vamos, yo lo veo lógico lógico y además de sentido común de lo que, bueno, de cómo ven los problemas y si no, que se le digan a Finlandia y a Suecia, también y bueno, incluso habrá más países, porque por ejemplo Austria lo mismo, Suiza de esa manera también, bueno, están en Centro Europa, pero bueno, están bien cerca de de que, bueno, no están, hay más países que no, pero bueno, pues hoy incluso también Bosnia se quiere acercar y ya ha habido, bueno, se vea, pues por parte ha habido amenazas del Kremlin a Bosnia y bueno, un montón de problemas además que puede haber en Europa y porque además lo que vemos es muy peligroso y esto es muy peligroso desde, sobre todo, la crisis de los misiles de hace 60 años y es, aún así, puede ser que sea un problema grave. En esta manera, porque claro, a la mínima chifra de lugar se produce cualquier conflicto y la OTAN, en el artículo 5 de la OTAN, puede suceder cualquier problema, esperemos que nos surja y que no haya nada y que por lo menos aunque sea, el mundo se reconstruya en torno a la paz, porque si no, no podemos hacer otra cosa, porque vamos, yo no sé, bueno, pero Rusia además, por lo que se ve, tiene eso de Transnitria, yo lo tengo muy en cuenta, bueno, hay que saberlo porque esto es muy peligroso, esta zona y, bueno, sobre todo esta zona no, bueno, esa zona es muy peligrosa y además cercana a Moldavia. Bueno, aparte de Moldavia, por otros países también, que no solo Moldavia, hay Georgia y que hay más países incluso, y hay otros países que no se saben ni a qué juegan, bueno, subiendo en eso ya, explicando de esa manera, bueno, no sabemos, porque por ejemplo Turquía, como subí en un vídeo, está a dos bandas y no se sabe, sí, hombre, es miembro de la OTAN, está claro que si la atacan a Turquía, pues bueno, lo lógico es que, pues eso, como si atacan a Turquía o a Polonia, da igual, porque ya incluso los ejércitos que están dentro de la OTAN no lo saben, que muchos de ellos están preparando y está claro, para cualquier historia y problema, ya sea por eso, por parte del Kremlin a hacerse, estos países miembros de la Alianza Atlántica. Esperemos que no surja nada y que, como he dicho yo, que todo se vaya solucionando, pero esto está en la zona muy peligrosa. Esperemos, esperemos en esta manera. Así que, con esto termino. Si os ha gustado, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós.